San Isidro del General será la sede de un criterium, una prueba de ciclismo que servirá como apoyo para la Fundación de Cuidado Paliativo Pediátrico. En este momento se avanza con la organización para esta competencia que está programada para el 19 de noviembre. Es un criterium que se llama criterium por la vida para regresarse el próximo domingo 19 de noviembre, si mal no recuerdo si es 19, en el parque San Isidro Center. Los ingresos del evento sean a favor de la colaboración de la unidad de cuidados paliativos que tiene el sede acá en el 3D. En este trabajo se unen varias instituciones para apoyar a la Fundación mediante el deporte. Se incluye la Municipalidad de Pérez Celedón, Comité Cantonal de Deportes, la Unidad de Cuidados Paliativos, colaboración por organización fuerte del ciclismo, se está incluyendo Cámara de Comercio y los medios de prensa que se vayan acercando. Se trabajan con detalles para que todo esté listo para una competencia que tomará las calles generaleñas. A partir de este mes de septiembre, los municipios con ingeniería de tránsito, las pólizas respectivas, el tema con el Ministerio de Salud, todo lo que le pide el decreto para lo que es la regulación de eventos deportivos. En la página de la Fundación de Cuidado Paliativo Pediátrico ya aparece esta imagen, con la fecha del 19 de noviembre de 2023.